unos días de haberse realizado la marcha masiva ni una menos en contra del maltrato hacia la mujer una joven madre fue brutalmente atacada por su pareja en tumbes el terrible hecho se registró cuando el sujeto la sacó de su centro de trabajo para golpearla cobardemente dejando el rostro totalmente desfigurado y al borde de la muerte no contento con esto Carlos Fejo Mogollón la dejó abandonada y desangrándose en una de las calles de la Villa San Isidro la mujer de 20 años fue trasladada hasta el hospital regional de tumbes donde los médicos tratan de salvarle la vida producto de la brutal golpiza la madre de familia resultó con varias fracturas en la nariz y mandíbula y a pesar de su condición reconoció a su expareja como el responsable del ataque está bien desfigurada mi hija que me he quedado impresionada de verla mi hija como está el marido, el marido le ha hecho eso trascendió que Milagro Rumiche, motivada por la marcha ni una menos decidió denunciar a su expareja por agresión ante la comisaría de Pampas en tumbes pero la policía no hizo nada contra esta denuncia además su agresor pertenecía al cuerpo del serenazgo de la municipalidad de tumbes la madre de la víctima consternada por este hecho exige justicia justicia, yo quiero justicia que lo metan cuantos años a ese desgraciado porque eso no se va a quedar así, porque todo lo que le han hecho a mi hija porque toda la vida le ha hecho la vida imposible a mi hija tres años, la agarró de 17 años a mi hija la víctima es atendida por los médicos mientras que Carlos Feijón Mogollón permanece en la clandestinidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!